Haz una carrera por tus padres y por el pringo que te educó Ven aquí a cobrar de puta madre a tu máster en prostitución Y hubiera sido de mi futuro teniendo una buena educación Pero dije que les den por culo o por una oreja con pasión Y me olía chamusquina y no quise evolucionar Despreciando al superhombre me quedé en un ser vulgar Y me falta toda la cultura y me falta todo el bienestar Me dedico a producir basura consumiendo por mi libertad A mis padres roban las poderos pero yo nunca las iba a amar Agradezco estar en el infierno en sus calles a partir de odiar Habla bien que no cuesta dinero y es más agradable a los demás Pero yo soy mi propio banquero y potencio mi vulgaridad Soy vulgar y digo cago en Cristo Soy vulgar y digo cago en Dios Soy vulgar y digo cago en Cristo Soy vulgar y digo cago en Dios